¿Cuál es la relación entre los tiempos de la justicia y los tiempos de la voluntad política? Parece que existe cierta exigencia, cierta clara exigencia por parte de la clase política de que la justicia adapte sus tiempos a los tiempos de la propia política. Es esa relación entre el tiempo de política y el tiempo de la justicia lo que resulta muy curioso. Un ejemplo palmario lo hemos visto con las quejas del partido gobernante porque a la mujer del presidente un juez de instrucción, que como decimos son los que más libremente funcionan o menos sometidamente están en funcionamiento, ha tenido esa osadilla de llamar como investigada a la mujer del presidente, aunque sea con posterioridad al proceso electoral de la Unión Europea, emitiendo esa orden constante la campaña electoral e interpretándose en clave política. Estamos ante una verdadera solicitud de una justicia a la carta del reloj de la clase política. Además, es una cosa muy curiosa que cuando se tratan de elecciones europeas, como las elecciones europeas, unas elecciones a un organismo partidocrático ya absolutamente deslegitimado, en el que también ignorante los gobernados, la sociedad gobernada, la clase gobernada la percibe muy poco sensiblemente, esa fuerza de la partidocracia europea siente mucho más fuertemente la partidocracia propia, como la clase política, viendo que no está en riesgo todavía su puesto y su mandato sobre esa justicia, se permite el lujo de criticar de una manera mucho más abierta la actuación de la justicia contra aquellos que pertenecen a la clase política, bien directamente o bien indirectamente, como es el caso de la mujer del presidente. Es decir, se ve clarísimamente en el momento en que la clase política ordena los tiempos de la justicia, que ésta no es independiente de manera orgánica. Es una prueba auténticamente, una prueba del 9, de que la justicia no funciona de manera independiente. Y como digo, lo vemos en las elecciones europeas, en el periodo de elecciones europeas, con mayor nitidez, en tanto que no está en riesgo todavía ese resorte, ese manejo de la justicia, aún son los verdaderos amos sin estar en un periodo de interinidad para el gobierno de la propia justicia. Ocurre lo contrario cuando estamos en un proceso electoral interno, en el que todo está en el aire, los jueces no tienen un amo claro y actúan mucho más libremente. Si hiciéramos una gráfica en la actuación de la justicia, podríamos ver como en esos periodos de interinidad por la innovación de la clase política, por lo que se llaman elecciones, que no lo son, sabemos que son votaciones, pero vamos a hablar en términos para que nos entienda todo el mundo. En periodo electoral interno, para la innovación de gobierno y de parlamento partidocrático, los jueces funcionan mucho más libres, en tanto que no tienen todavía claro quién va a ser su propio amo. Estamos pues, de nuevo, una vez más, en esa doble cara de la moneda del sometimiento judicial, en este caso la judicialización de la política y también de la politicización de la justicia. Como digo, dos caras de la misma manera. En caso de cesantía política, los partidos dejan pasmosamente de someter sus controversias en los juzgados y estos se dedican a desarrollar su actividad en los niveles técnicos con mayor libertad y con mayor calidad, por otra parte. Una vez restablecida la normalidad partidocrática, cesa el alto del fuego y su fuerza instrumental como parte del engranaje político salta de nuevo al primer plano. La prudencia mal entendida y el juego de interés se salvaguardando los delitos propios mediante la utilización de la fiscalía y los órganos de gobierno de la judicatura como arma contra el rival político se anteponen a la búsqueda de la justicia material en los tiempos ordinarios de la paz del cementerio partidocrático. Como digo, si hubiéramos dibujado una gráfica en la actividad judicial de las distintas instancias relacionándola con los tiempos políticos, nos encontraríamos con el sorprendente resultado de que mientras que los órganos colegiados superiores directamente infiltrados por los partidos políticos como es el Tribunal Constitucional, por ejemplo, prácticamente paralizan su producción desde que se entra en fase preelectoral hasta que toma posesión el nuevo ejecutivo las instancias penales más básicas dedicadas a la investigación de los casos de corrupción la multiplican en el escaso lapso de tiempo en que cesa un gobierno y entra otro nuevo a su relevo para volver a controlar la justicia. Ocurre que en las europeas, si esto sucede así en cuanto a la actuación de los juzgados de instrucción se permiten, al no ver su puesto todavía en peligro, los miembros de la clase política ser muchos más críticos como ha ocurrido con este juez de instrucción que ha osado citar como investigada a la mujer del presidente del gobierno durante una campaña electoral aunque sea para después de finalizada esta. Es algo muy curioso pero que debemos de tener en consideración para darnos cuenta cómo realmente no existe independencia judicial sino que existe una verdadera exigencia por la clase política por el que manda de que sus tiempos se ajusten a los tiempos de la política.